Existen más de 120.000 especies de moscas en el mundo entero y son consideradas una plaga, puesto que suponen un riesgo para la salud de personas y animales. Son portadoras de enfermedades como Salmonella y E. coli. En los Galápagos están amenazando a las aves. La mosca invasora parasítica Filornis downsea es una amenaza para 21 especies de aves endémicas y nativas de Galápagos. Son solo algunas de las especies las que se salvan de este pequeño insecto, que llegó por accidente en los años 60. Pero todo el resto de aves están siendo atacadas y parasitadas, así lo asegura Paola Lahuate, investigadora de la Fundación Charles Darwin. Tiene un gran impacto únicamente en el archipiélago y es porque su ciclo de vida está relacionado a las aves en los nidos. Conocido también como mosca vampiro aviar, el insecto coloca los huevos en los nidos de las aves y cuando salen las larvas se alimentan de la sangre de los pichones, a tal punto que muchas veces les mata. El impacto que se ha visto durante estos últimos años es tan grande que hay especies que están a punto de extinguirse, como es el pinzón de Manglar, pinzones únicos endémicos de acá de Galápagos, que están siendo muy afectados principalmente por esta mosca. Los científicos están ahora embarcados en el gran reto de encontrar medios de control a corto y largo plazo. Y para ello han destinado un laboratorio donde crían y estudian el comportamiento biológico y ecológico del insecto.